Hola. Vamos a ver el cuarto programa para dibujar en pantalla. Hoy veremos Epic Pen. La mejor opción si solo queremos dibujar sobre la pantalla. Luego vemos cómo descargar gratis. Aquí la instalación es sencilla, por eso ni la comento. Todo siguiente. Si tiene alguna duda, coméntela. Tenemos que darle a comenzar prueba gratuita. Bueno, para empezar, podemos elegir color. Hay cinco tamaños de grosor para el dibujo. Le damos al lápiz para dibujar. Tenemos un borrador. Con la papelera borramos todo. También tenemos para capturar cualquier región de la pantalla con opción de guardar en el portapapeles o guardar como archivo de imagen. Haciendo clic mantenido sobre la punta de pluma, podemos arrastrar la barrar para colocarla en otra ubicación. Para descargar tenéis el enlace en la descripción. Tendrás que poner tu correo electrónico para que te deje. Para hacer lo que hemos visto en este vídeo te vale la versión sin pagar. La de pago te deja además dibujar rectángulos y algunas funciones más. Antes de pagar te recomiendo que mejor veas otros vídeos de esta serie que hay mejores opciones. Si solo quieres hacer algunos garabatos esta está bien. Muchas gracias por la visita.